bueno os enseño la última compra para mi bicicleta como veis está un poquito sucia porque antes de enseñarla la he querido probar le he dado bastante caña y se ha portado bastante bien es una luz trasera para bicicleta tiene un clic para desmontarla y no es falta herramientas para montarla porque tiene una goma que se adapta a diferentes medidas de tija o de soporte donde la quieras enganchar vale es recargable por micro usb está muy bien tapado la verdad que cuesta sacar la gomita que protege el micro usb tiene tres modos modo turbo modo medio y luego modo estereoscópico tiene aquí un led indicador de carga y dura aproximadamente unas cuatro horas en los modo en el modo turbo y en modo flash nos dura como unas 8 la verdad que es una luz trasera que por su precio que son menos de 10 euros vale la pena es de raipal la he comprado en aliexpress y la verdad que es una luz trasera muy recomendable